Continúan las trabas para que más Sendys puedan seguir brindando el servicio para los hijos de madres trabajadoras, tal es el caso de un plantel en el municipio de San Nicolás. El municipio de San Nicolás bloquea la inauguración de un plantel de Sendy, que antes era un colegio, en la colonia Villa Universidad, denunció la directora de estos centros. Guadalupe Rodríguez mencionó que a pesar de que todo está en regla y muchos de los trámites los ha realizado el gobierno del estado, la administración nicolaita no ha expedido la licencia de uso de suelo. ¿Cuál es el pretexto o cuál es la razón? El edificio nace, y ahí están las escrituras, porque uno de los pretextos que sacan es el cambio de uso de suelo. No se tiene que cambiar nada de uso de suelo. La escritura dice que es comercial y habitacional. Entonces, si cambió la ley de desarrollo urbano posteriormente y la zona se declara como residencial, yo nada más quiero recordar que lo primero en tiempo es primero en derecho. La exdiputada por el Partido del Trabajo mencionó que es el municipio el dueño de este edificio y fue cedido por comodato al gobierno del estado. Este lo dio al Frente Popular Tierra y Libertad, pero hasta el momento no han autorizado que se lleve a cabo y abra sus puertas. ¿Quién es el que debe gestionar? Es el municipio. Entonces, nosotros nos preguntamos si traen a los padres de familia dando vueltas y vueltas, diciéndole ahora trae el plano, ahora la mecánica de suelo, ahora entonces los traen con trámites que no le corresponden a quien no es dueño. Entonces, es un problema de voluntad política. Agregó que se han presentado casos de acoso e intimidación y aunque no quiso señalar a nadie, dijo que es coincidente con el que este plantel no sea aceptado por vecinos y por el gobierno municipal, a pesar de que anteriormente fue un colegio particular por casi 30 años. Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.